Sí, bueno, ahí lo que estamos haciendo, el mismo proceso que hicimos acá en la 161 de sacar tierra, poner granza y poner plantas de la zona, ¿no es cierto? Así que toda esa zona, desde el set 19 hasta el cementerio, donde termina el cementerio, que tenemos todos los canteritos bien, en esos lugares vamos a hacer ese procedimiento. Y después vamos a llegar hasta la O'Higgins, marcando bien los boulevards y bueno, ya hemos, ya hemos con los vecinos, ya se comprometieron a ayudarnos, a poner planta, al riego, así que tenemos bastante avanzado en eso y armado con los vecinos, ¿no? Así que toda esa parte va a ser como una especie nuevamente de boulevard, seríamos extendiendo hacia arriba, vamos a hablar de hasta O'Higgins, ¿así se habla? Así es, vamos a llegar, ahora vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a seguirnos, ¿cierto? Todo, la primera etapa es hasta ahí, después terminamos eso y vamos a seguir más adelante, ¿no es cierto? Muy bien, hay bastante trabajo todavía, esto recién llevan 60 días, ¿no? Y estamos diciendo que hay lugares claves para el área de servicio público en cuanto a trabajo. Te llevo al Puerto del Este, estuvieron trabajando antes de lo que fue la fiesta, trabajó a portuarios, se hizo un movimiento de calle, pero ¿queda tarea pendiente en el Puerto del Este? Sí, siempre queda tarea pendiente en los tres lugares, ¿no es cierto? Siempre nos falta, pero bueno, ahora estamos con el tema de la luminaria, que vamos a reforzar parte del frente en donde está la escuela y en donde está la plaza. Vamos a poner, hay columnas, son algo de nueve columnas para iluminar todo lo que es la ruta y bueno, y tener el mejor servicio, ¿no es cierto? Bueno, a la sociedad. Estamos hablando del Puerto del Este. Martín, sé que involucra a Vialidad Nacional, a veces, muchas veces, son rutas nacionales, inclusive la rotonda, la rotonda que entramos acá para entrar a las rutas, la rotonda que está Carlos Soria allá en el cruce. ¿Cómo está en eso también? ¿Qué se ha dicho? ¿Te ha llegado inquietud con tema luminaria? Sí, bueno, tenemos problemas ahí en el acceso sur, que tiene problema en el transformador, que es en el acceso sur a las grutas, ¿no es cierto? Que es la rotonda, esa rotonda nacional. Así que, bueno, ya hicimos todos los contactos para darle pronta solución, ¿no es cierto? Sí, sabemos que ahí es burocrático, ¿no? Porque es ruta nacional, tiene que pedir permiso, o trabajar en conjunto, o que en Vialidad también mande algunos elementos, porque el tema luminaria y todo eso, muchas veces sé que el municipio, o en las otras gestiones, el municipio ha tenido que tener contacto con Vialidad Nacional. Sí, sí, el contacto lo tenemos, tanto con Vialidad Nacional como provincial, y a veces nos ayudamos mutuamente también, ¿no? Así que, pero bueno, ya están hechos los trámites como para darle solución a eso, ¿no? Y la rotonda del puerto, ¿qué se dijo? Estaba también un proyecto que ha quedado pendiente, ¿se mira también esto? Sí, está, también está, sé que Adrián ya lo ha charlado, lo ha gestionado, así que bueno, está en proceso, ¿no es cierto?, de ver a ver cómo se va a poder hacer. Bien, así que 60 días con bastante trabajo en el área, Martín, más en el área tuya, que hay que dar respuesta, esto requiere esta full time cuando suena el teléfono, pero me quedó una pendiente, un vecino ahí de calle Dorrego, el día domingo, me llamó que entraba agua por el caño, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, bueno, lo que tenemos ahí es el lago artificial, ¿no es cierto?, el lago artificial, bueno, tenemos, sabemos, bien sabemos que tiene la entrada de agua y en la parte que llega a la vía hicieron un desagüe, que ese desagüe es el desagüe que va cuando llueve, va todo el agua de San Antonio, va a parar ahí a ese desagüe. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros abrimos, se abrió todo lo que es la compuerta y se abrió, la abrieron en realidad, y antes de que esté la otra compuerta hecha, entonces se metió el agua hasta al desagüe, así que bueno, ya está hecha la compuerta y nada, lo que pasa es que los chicos van y la abren, así que tenemos... ¿Vamos a que por el candado, va a que estar atento porque es un lugar estratégico también? No, justamente tiene candado, tiene todas las medidas de seguridad, pero igual los rompen y bueno, pasan estas cosas, por ahí la gente tiene malestar, pero bueno, nosotros desde el lugar nuestro hemos hecho las cosas a conciencia como deben ser, ¿no es cierto? Que incluso no hace, ahora una semana atrás, gracias al trabajo que hicimos, que pusimos rejas a la compuerta, fue creo de público conocimiento que uno de los chicos de Kayserf fue a asistirlo y lo que lo salvó fueron las rejas que hicimos, ¿no es cierto? Así que bueno, en esas cosas Adrián hace mucho hincapié, ¿no es cierto? En que tenemos que tener todas las medidas de seguridad posibles para que no pasen accidentes, ¿no? Martín, te agradezco y sabemos que es bastante el trabajo que tiene, así que estamos en contacto, amigo. Bueno, muchas gracias Carlito, a vos y a tu audiencia. Martín, te agradezco y agradezco y agradezco y agradezco y agradezco.